La presencia de Colón en primera, esta salida con un equipo que seguramente saben ustedes, no va a ser, ¿no? El que va a terminar jugando y un comienzo de Colón muy pero muy desordenado. Miren esto, a los 8 minutos, nadie salta, 8.25, el tiro libre de Asilo de Trimarche y el cabezazo de Kofaro Russo. Colón necesita gente alta arriba, por eso seguramente vino Montelongo. Acá cuando entrecabecé Morán, cuando venga Barrio, cuando venga Ruggeri, hay que tener personas con estatura física y vayan bien arriba. Acá lo salvó el arquero, fue un manotazo de día. Bueno, el tiro libre fue del Totó García y el cabezazo de Rizzo. El córner acá pifia, un defensor y desde la línea salva a Gómez. Colón estaba para la cachetada, en estos primeros minutos nadie tomaba, absolutamente nadie tomaba las marcas. Miren qué contraataque de Trimarche. Barrela, Costidi y Díaz que salva. Otra vez más, la acción de Díaz. Sobre el final del primer tiempo, esta de Totó García para Rizzo. ¿Fue penal o no fue penal? Bueno, no se ve bien. De esta jugada terminó amonestado Rizzo. Y nos metemos en el segundo tiempo. González entró por Gómez. Y de entrada miren qué jugada. Batista expone esa pelota para la entrada de Morales. El cabezazo y en el palo. De arriba, Colón seguía dando ventaja. Este es el de borde de Trimarche. La mano del número 11 con el cual había introducido la pelota en el arco. Pero, como ya estábamos amonestados, se ganó la roja. Con 10 jugadores. Con 11, Colón. Y de la mano de Unali, que acá le puso esa pelota a Saralegui. El rechazo de Saralegui fue alto. Corner, García, rechazo corto. Esto es lo que vemos ahora. El rechazo corto. Miren el remate que se pierde Cubera. Qué cerquita estuvo Colón aquí del empate. Y en el pelotazo, también, que aguanta el rechazo. Saralegui la tira por arriba. En el tiro libre de Siacua, la otra oportunidad que tuvo Colón. El arquero, desde lejos, el remate de Siacua, picó antes. Y al córner el arquero. Con este centro de Bergel, el cabezazo del Pampa, que se va alto. Se fue la última ilusión de Colón de alcanzar el empate. Ya vamos a seguir con el tema de Colón, obviamente. Da para mucho. ...para recibir a estudiantes de local, en lo que era la primera fecha, ¿no? De recibir al equipo que dirige Ruso, de manera... ...en la ciudad de Las Diagonales. Ahí está el ingreso de Colón. Muchísima gente. En el mismo comienzo del partido, a los pocos minutos, ¿eh? Se va a retirar lesionado Miguel Ángel Gambier, que no va a poder estar frente a Huracán, fue reemplazado por Adrián Claudio Marini. De esta manera intentaba, estudiantes, que no hubo muchas llegadas claras en el partido, ¿eh? No fueron muchas. Sin embargo, la falta de contundencia y la claridad que tuvo el equipo de Ruso, no pudieron con la sólida defensa de Colón. Y buscaban... ...por esta otra forma. El tiro libre que pasa cerca del palo izquierdo de Díaz. Totó García. Ese es Ramos en contra. Recordamos que ya estaba Marini en la cancha represando a Gambier. Ese es el remate de Saralegui, que ni el camarógrafo lo pudo tomar de fuerte que le entró, ¿no? Ferreira, un número 10, que no apareció en toda la noche. Se siente la ausencia de Capri en este equipo de estudiantes, que mostró muy poco, ¿eh? Muy poco acá es Saralegui, que manda esa pelota al córner. Ahí está otra vez el uruguayo. De ahí le va a pegar, ¿eh? Muy cerca... ...del arco de Bocio. Marini, el que se lo pierde ahora, solo entraba Solves por atrás, que también tuvo una buena noche con la misma entrega que tiene siempre, con ese ir y vuelta que tiene Ricardo Solves. A Pedro Uliambre. Ingresa Uliambre en la segunda etapa, el reemplazo del Totó García, que también sintió una molestia, es duda en el próximo partido. Tiro de esquina para Colón. Sigue Unali. El centro de Unali buscándolo a Solves. En la marca está Ramos. Sigue Solves. Para Unali, el centro de la pelota, comprando la... Bocio casi... Ahí hay una jugada muy complicada en el área de estudiantes. Un rebote de Bocio tuvo que sacar hacia el tiro de esquina. Este es Maciel. La pelota que pega en el defensor de Colón y tiro de esquina. Marini. Para Saralegui. Y esta es la posibilidad más clara que hubo en el partido. Ahí la pelota que pega en el travesaño. Se salvaba a estudiantes. No encontraba la pelota. Era todo de Colón. Colón en esos momentos estaba más cerca que estudiantes. Pero claro, luego, aproximadamente a los 29 minutos, faltando 15, es expulsado Horacio Ameli. Acá la encuentra Díaz en el área. Es expulsado Horacio Ameli. Y 10 minutos más tarde, Cusenca. Colón se queda con 9 hombres y fue donde empezó a dominar el estudiante, donde creó algunas situaciones. Ahí está la falta Horacio Ameli. Estaba amonestado. La roja desligua. Colón quedaba con 10. Luego se fue expulsado Cusenca. Colón quedaba con 9. Y claro, faltaban 10 minutos todavía. Y venía estudiante, pero reitero, sin claridad, solamente con el alma y con la presión de la gente, va a haber un par de llegadas claras, sobre todo una que saca Solves en la línea. Este es Ramos. Dejó dos hombres en el camino sobre el horizontal de Leonardo Díaz. Acá salva Solves en la línea. Van a ver la reiteración de esta imagen. Ahí está otra vez. Faltaban dos minutos. Colón se trajo un punto importantísimo desde La Plata y recibe el sábado aquí a Huracán. Estudiantes y Colón. 0 a 0 el equipo que dirige técnicamente. Acá toda la gente de Colón. Realmente, en este compacto de imágenes ustedes van a ver lo que fue una fiesta. Realmente una fiesta en la tribuna y en la cancha. Porque Colón es un rompecabezas con técnicos nuevos, con jugadores con una práctica como Torezani. Un rompecabezas en su defensa. Si alguien se imaginaba que Colón podía salir con esta línea de cuatro, realmente no lo hubiera podido creer que iba a empezar el Nacional con una línea de cuatro así. Y le han hecho un gol en tres partidos. Bueno, este es el Colón que aquí reabre casi el cementerio del elefante que comienza con esa serie de rebote y esa presión de Colón. Ahí no llegó Solves. Hubiera Solves. El remate. Y Gutiérrez sacando de afuera ese remate de Uliambre que no estaba en los planes de Chabay, sí en los de Trocero. Una falla consecutiva de los dos marcadores centrales provoca la única acción de riesgo del primer tiempo frente al arco de Díaz. Fallan los dos marcadores centrales, se la regalan a Guerra y Díaz. Un poco con las manos, un poco con la parte de atrás del pantalón también, del pantaloncito. Falsa. Esa fue muy evidente. Aquí estaba esta acción en donde Siacua y Pelletti determina una amarilla para Siacua y otra amarilla que se sumaba a la anterior y se convierte en roja para Pelletti. Ya estábamos en estado antes. Colón dio la ventaja también durante el partido de perder a Unali y tensión de ligamentos en una de sus rodillas. Desde el eco prueba Saralegui que hizo un partido bárbaro. Fue la figura de la cancha. Miren el segundo tiempo cómo comienza. Colón en 10 segundos ese centro cruzado de González acá se viene Saralegui para Rizzo. Rizzo tira el arco. Yuliambre convierte el gol después del que el segundo marcador central lo habilita. Dicen los que quieren polémica. ¿Era offside Yuliambre? De acuerdo a la nueva reglamentación no. Porque el remate de Rizzo iba al arco y Yuliambre no estaba en la línea que podía molestar al arquero. Y en la segunda jugada es decir después que rebota en el jugador es habilitado por un adversario. Otro gol más. Y aquí sí se pasa de largo el arquero Gutiérrez y Saralegui larga una pelota envenenada y este jugador azul uruguayo pone aquí el segundo gol. un ataque de Huracán el cabezazo Díaz entra el truco de García Díaz y Palo no cobraron con el en la jugada anterior. Acá llega Huracán y salvan desde la línea. Otra jugada más y los reflejos y los reflejos de Díaz demostrando que el arco tiene la misma dimensión y tiene la misma tranquilidad que cuando atajaba en el Nacional B. Se va el turco García tira de tres diría un basquetbolista y encestó con Tablero. Realmente un gol espectacular. El que venía en el segundo palo era Marini que ahí asoma la carucha y fue el que inició la jugada también. 3 a 0 para Colón fiesta fiesta que fantástica esta fiesta están diciendo por el centenario. Parecía que había más gente pero hay tantos socios que ahora calcular la recaudación por la cantidad de gente es por demás y difícil. Bueno ahí está Colón con casaca nueva en el campo de juego una hinchada seguidora fuegos de artificio realmente fue espectacular la bienvenida que le dio el público al equipo rojinegro y acá está este muy pero muy difícil equipo del deportivo español que arrancó queriendo hacer un gol de la mitad de la cancha y Colón con Zalaregui desde ahí miren ustedes fue la oportunidad más clara de todo el partido este tiro libre de Zalaregui y ven un minuto de juego Campañulo desde ya que no llegaba acá es Julio César Torezani que prueba desde lejos otra vez el arquero de español Brondona con Hugo Castillo la entrada del otro Castillo que es el 4 y que provocó varios problemas en el primer tiempo un centro que resolvió bien la defensa de Colón Brondona cuando le ganaba a Kusenka en el medio de la cancha con los dos Castillo agogia y bastante cerca esta pelota que ponía al delantero casi en posición de Opsay bueno acá roba Torezani y luego desde ahí prueba el arco por el medio venían un par de jugadores de Colón Zalaregui Juliambre y otra vez el promocionado arquero del deportivo español Campañulo Kusenka después de los 15 le tomó la mano al partido con Torezani y otro remate de Julio César para Campañulo va a venir un córner de Torezani Juliambre el cabezazo y ahí estaba Campañulo nuevamente vemos ese cabezazo fue muy poco frente a los arcos se va René Gómez no vuelve en el segundo tiempo entra hacia agua por él y mejoró lo de Solve en el segundo tiempo o sobre todas las cosas haciendo demarcador de punta bis el de Tiero Libre el de Sergio Castillo y el Leonardo Díaz el que contiene centro de Torezani ¿hay manos de Rizzo ahí en el área? a ver lo vemos de nuevo no dio la impresión la pelota la bajó me parece que con el pectoral González Rizzo que empujaba y se llevaba todo por delante que cerquita que estuvo acá fue la otra gran oportunidad de Colón y casi del partido atrás Colón fue muy bueno lo de Ameli García mire vuelve a tirar de tres de casualidad de espalda al arco mire esto que hace García recién había entrado de emboquillada tiró centro y casi fue gol ahí cobraron posición adelantada o no cobraron mano de Marini y no dio nada de impresión que hubiera sido y aquí es García el que se lo pierde se fue el partido por un empate para Colón cuatro posjugados cuatro puntos un punto y no es poco decir para el promedio del equipo que sube pero no estaba previsto que juegue Siacua porque lo de Ameli también jugó bastante bien Siacua lo de Ameli tuvo un tirón en el cuello y además también todos los problemas esos de la gastro enteriti bueno esto sobre los seis minutos Maisterra, Fuentes y la pelota que ahí se va a ir muy cerca del palo derecho de Díaz miren que bien que saca el centro Ruffini este es jugador de Nunes y al corner esa pelota Saralegui para Vidal de González apunta y desde bastante cerquita desde lejos acá está el disparo de Vidal González bueno y barra de cabeza ahí atajó el arquero de Platense Vidal González para Saralegui para mí demoran de volver la cámara no lo toma recién se la da ahí a Vidal González que de última tira ahí está González Jorge González Vidal González Sara Llegui que prueba de afuera con un prueba de afuera con bastante poca llevada bueno acá viene en los momentos de Vidal González que no lo podía detener nadie esta es amarilla para Vallejo y acá está ahora la roja para Vallejo con una falta similar no lo paraban sobre todo por derecha Vidal González aguantaba muy bien contra el cuerpo cedía Vidal González haciéndose el ping sobre todo aguantando la pelota contra los defensores y aquí el que amonesta es Abroji el marcador de punta estaba allá casi con la morada Colón bueno y acá hay un liambre que no se da vuelta esta pelota era tendría que haber sido camino al gol miren de donde lo habilitan se había quedado toda la defensa de Platense Platense jugó muy abierto el primer tiempo y cambió sobre todo en el segundo tiempo con una marca bastante más aprensión este es el remate de Mena que Díaz tiene con notable eficiencia estamos en el segundo tiempo ya en el segundo tiempo Colón no tuvo sobre todo atrás este jugador había jugado bien el primer tiempo el segundo tiempo falló bastante Montelongo aquí se la dejó a Platense de contragolpe de a la Líbera tiró esto que se fue a penitas alto sobre el alco de Díaz de a la Líbera para Mena y muy bien Díaz en esta pelota al córno otra vez esta actuación de Díaz fue de lo más importante que hubo frente a los arcos acá roba de la Líbera una pelota que pierde Montelongo y en un centro y aquí estuvieron cerca al despeje de atrás este cambio que nadie entendía en ese momento el troto todo hacía por Cuberas de la Líbera Mena el centro y Ibarra que tira al córno ahí ya Colón tenía problemas por ese sector no podía contener por ese sector este centro de Calcaterra había perdido Colón la ayuda de Ibarra había salvado González de la línea que queda Maisterra y es el gol de Platense 43 minutos faltaban dos para terminar no sale bien Díaz desarmado ahí arriba el rechazo de la línea y Maisterra consigue el gol sobre el final mucho mucho público hablan de casi 70.000 pesos la recaudación por boleterías la salida del equipo verde y la salida de Colón recibido de esta manera por el público rojinegro la movida y la primera acción de peligro sobre los 3 minutos fíjense cómo le llegaban a Meli 2-1 no estaba nadie no estaba Montelongo la pelota la había perdido en el medio Cuberas y allá llegó el primer contraataque el primer aviso un pelotazo para Vidal González miren lo que es el rápido en defensa pam ahí se la sacaron del buche Cuberas Saralegui de afuera y Colón también desde media distancia probaba a través de Saralegui de los mejorcitos de González este remate de media distancia que creo que se debía en alguien pero Ferro que es el arquero de Ferro consigue con esfuerzo desviar esa pelota al Cone Montelongo para Saralegui para Gambier para Vidal González y esta muy buena acción en ataque al menos de lo poco resbaló González y la pelota se fue al Cone Sánchez Sabá y Díaz que tapa de nuevo ¿no? a un toque que vieron que rápido que llegan Vidal González con Torezani para Gambier y acá en el único momento que estuvo lento el andamieje defensivo de Ferro porque lo dejan dar vuelta a Gambier que prueba ahí y tapa Ferro la opción más positiva para Colón este tiro libre de Torezani da en el palo y casi de contra 43-30 y en el pelo tazo largo cabecea hacia atrás Montelongo lo que no hay que hacer mal parado el hombre arriba fuera de tiempo y distancia fue a esa pelota Dure no perdona y define 1 por 0 se terminaba el primer tiempo y acá comienza el segundo García por Solves acá viene y está contra de Ferro y González que había jugado con la cancha cambiada aquí el que le quedó para el cruce de derecha ataque de Colón preguntamos si no es mano ayer lo dijimos no pareció mano esto sigue un centro y el cabezazo de Gambier solito aunque estaba en upside se fue por arriba acá viene Vidal González Vidal González que la busca espera trae el freno la llegada de Torezani pero Torezani llega tarde esa pelota un segundo como casi siempre llegó Colón y de la contra miren lo que pasa viene la contra ven son explosivos tienen precisión velocidad y precisión y Dure también la certeza para la definición el 2 por 0 sobre los 3 C40 y el partido prácticamente definido lo que erraba Colón en un arco lo definía Ferro en el otro gol errado gol en contra acá viene este remate de García que se desvía en Saralegu y se va alto otra contra más Sánchez para Zabá Colón defendiendo mal acá Salva Díaz vuelve a Salva Díaz también en esta acción donde pierde Cuberas se va Vargas otra vez Salva Díaz con los pies sobre el final también pierde el hombre esa pelota Fiorentini que había entrado y el palo estaba más cerca Ferro del tercero que Colón de descontar acá sí se termina el partido observen ustedes y escuchen la salida de Colón y esto es posterior el aplauso al Pampa Gambier ídolo en la nube el Pampa aquí empieza el partido y Bagasa este jugador de Peckerman la pelota que le pone a Dicarlo y lo que tapa Díaz por favor iban dos minutos si te vacunan aquí le pasa lo de unión acá tapó Díaz mérito de Díaz Saralegui para Torezani para Vidal González que parecía que no llegaba y anticipó este delantero que siempre obliga Torezani una de un ali aquí es Roa el que saca con los puntos ve ya ven un desborde de un ali esto le anularon por gol este gol anulado fue por Opsay pero fue Opsay parecía que no la gente se quejó en la cancha en definitiva una para Colón que no fue cobrada López Morales cae Ameli y aquí el remate de Morales da en el pan había trastabilizado a Ameli que cerca que estuvo un ali el centro y Totó García una masita solito estaba miren ahí en el punto del penal se lo perdió Totó bueno acá lo que yo le decía lo fuerte que va Montelongo o Amarilla por esta por esta por esta y por lo otro le digo otra de un ali que se escapa el centro y Roa antes que Müller que corrió corrió pero estuvo lejos de la pelota Sararela y larga Vidal González que le gana Siminanto y Roa que tapa estamos en el segundo tiempo y sin cambio falta a Totó que no cobró ahí porque fue falta y de la contra de área de área a área el partido se hizo en el segundo tiempo mejor que el primero ustedes van a ver esta pelota que recibe López solo y Díaz que tapa mala definición del contragolpe acá lo están peloteando a Colón en una jugada que arranca en offside de López evidentísimo la jugada sigue el árbitro no había cobrado un evidente offside y van 10 minutos y Bagasa Amaga y el remate por afuera muy poco Vidal González para Sararegui el centro y cae Müller me quedó la duda o no ahora no fue un anotazo también la mano de Montelongo como estaba molestado se gana la roja Colón con 10 sigue ordenado 36-20 miren que distracción defensiva y que aprovechamiento de la situación el tiro libre de Sararegui apagaron el Buda en el área de el Anus y de contra este centro de Coyote le queda justo el rebote del cabezazo para Morales miren que mala suerte un cabezazo rechaza un rebote y donde la va a poner Morales apenas 40 segundos después del gol de Colón uno a uno Colón con 10 seguía buscando acá remate de Vidal González exigiendo a Roa que trajo en dos tiempos una falta muy grande de Simeonato a Vidal antes había habido el codazo del misionero pero de cualquier manera Simeonato fue realmente increíble y aquí el Turco García que estaba en la cancha hace esta pared Cusenca García Cusenca y solito Cusenca nos dijo que le había quedado la pelota entre las piernas y no tuvo tiempo de definir el cielo bueno el news que vino desde Rosario y que le dieron todo el sector de populares así fue recibido el equipo visitante también ahora el local el codo solamente del popular estaba exultante de gente ese codo desbordante de gente hubo que abrir paso como para que pasen a la nueva tribuna que da detrás del arco del sonario esto fue una constante de media distancia probaba news miren esta falla a Vidal González en la puerta del área ahí cobró bien el auto tira un ali miren que pelota difícil porque le pica antes Isla está espectacular ahí la saca al corno el Turco García miren para donde va un ali por el callejón del 10 esa pelota termina en el corno fue muy bueno el primer tiempo de un ali va a venir de centro de Martino Escudero Gabri cerca del travesaño pasó Müller para Vidal González miren Vidal González si tiraba la pelota atrás terminó en corno un ali Vidal González la pelota le queda a García y se va afuera rebotó en el mismo hombre de Colón que cerca que pasó aquí el que llega es el Turco García y la pelota termina en córner Kusenka hay que dar lesionado para Vidal González y aquí otra vez se chocan los jugadores de Colón entre Saradegui y el Turco García y las cosas Torezani viene de Vidal González y la que tapa remate remate de Escudero y el gol a los 41 minutos miren como le pega en la media luna una distracción la pelota picó con efecto dejó pagando a los hombres de la última línea sobre la hora Vidal González para Müller Isla que tapó una pelota realmente de gol Colón llegó provocó situaciones de gol como decía el Turco fue muy bueno el partido general de Torezani para mí si se quiere la figura de Colón en el contexto general estamos ya en el segundo tiempo el remate es de Gabrits ahora es esta actuación de Díaz que se lo pierde Newell una tras otra eran las situaciones que gol se pierden ahí entre Escudero y Aquino Ibarra pierdió la pelota no fue muy solvente lo de Ibarra miren el contragolpe solos Colón estaba regalado estaba jugando al límite el que pierde nuevamente es Aquino estaba más cerca siempre Newell del segundo que Colón del empate y siguen las secuencias este remate de Iso y el golazo espectacular del Turca que recién había entrado la paró con el pecho y de aire como venía un golazo notable de lo mejor de la fecha junto con el Delgado que le cometió que le hizo mejor dicho a Independiente aquí el que se va expulsado es Basualdo por falta a Rizzo otro cabezazo de Rizzo en poco tiempo fue muchísimo lo que hizo el Turca esto fue la jugada del final en donde tan cerca estuvo Colón de ganar con la acción de Gambier una acción de Gambier que le quedó larga esto que lo vivió nuestra cámara prácticamente desde la misma tribuna de Boca porque ahí estuvimos ubicados o mal ubicados esto es lo que vamos a mostrar en este aspecto y vamos a dejar lo otro para después o para esta noche que va Benito Rezán y mirá quién habla o para el resto del noticiero donde vamos también a hablar de cómo se siente el hincha de Colón y el santofrecino general como que la Molina le metió la mano en el bolsillo Colón por culpa de la Molina jugó con 10 jugadores un tiempo y fracción cuando era Boca con una acción descalificadora de Canilla el que tenía que haberse precisamente quedado con 10 jugadores y no Colón pero eso va a ser tema para después vivamos este con todo el sonido del fútbol porque este es lo que va porque este es lo que va ¡Gracias por ver el video! 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 lo que no había conseguido todo, sin embargo los fotógrafos fueron detrás de Diego Maradona. Colón estuvo a 20 segundos, que digo, de la hazaña, la hazaña total. Boca de última de contraataque, casi lo vacuna, para el 2 a 0. Y ya, por lo que había hecho Colón en el primer tiempo, el 1 a 0 era injusticia, ¿qué hubiera sido 2 a 0? La posición, que no es de lo más alto, ha conseguido un rendimiento acorde con lo que no se esperaba en tan poco tiempo, y negando lo que muchas veces otros estaban dando como una regla de juego fundamental para jugar en primera división. Acá, este desborde, de Vidal González, Claudio García, el centro y después el posterior remate de afuera de él, porque también Colón probó de afuera. Fue Amelia ahí. Marini, Vidal González, ahí tapó Noche esa pelota. Otro remate, en este caso desde afuera, la pelota que se... la saca Noche. Otro desborde del Turco García. Marini, antes Noche, centro del agorio y el cabezazo de Pícaro Fernández. La oportunidad más concreta que tuvo Gimnasia en el primer tiempo. Claudio García. Otro centro más. Sara Legui cambiándole el palo anoche. Imponiendo de cabeza en un área especialistas en sacar las pelotas de arriba. El 1 a 0 merecido sobre el epílogo del primer tiempo. Estamos en el segundo tiempo. De este córner a favor de Gimnasia, este contragolpe. Y Sara Legui con todo el arco, con todo el arco por arriba, le tira las manos de Noche. Va a venir la revancha después para Sara Legui, aunque antes también está muy cerca de concretar otro. Este remate de Sara Legui sale sobre el travesaño. Gustavo Bagro Echelotto. Y ahí va, Morán de cabeza. ¿A dónde? Ahí, al ángulo, justito, ¿eh? Lo vemos de nuevo. Otra del Turco García. Vidal González, no sé con qué cabello, sinceramente, si la peinó, si la dio con la nuca. A ver, lo vemos de nuevo. Pero daba la impresión que ahí la quería poner, porque fíjense ustedes cómo se dio vuelta luego, para ver la trayectoria de la pelota, en el mismo momento que estaba cayendo. El 2 a 0 para Colón, sobre los 18 minutos. Y cuando Colón estaba para el tercero, para el cuarto, acá Vidal González y García parecían adelantados. Acá también se va el Turco García. De contragolpe Colón lo tenía para ejecutar. Colón estaba para el tercero y para el cuarto. Este tiro libre del barrio de Echelotto y la contención de días al Colón. Aquí hay que llegar a gimnasia. Lagorio va a rematar. Y miren esa pelota que saca desde la línea una de las grandes figuras que tuvo el partido, un jugador de 9 puntos, como fue Améli en el encuentro de ayer. Realmente notable. Aquí el que se va es Salarei. Y solito, el remate desviado. ¿Cuántas veces tuvo Colón el tercero? Sin embargo, esta mal salida de Díaz, siendo lo que no debe hacer un arquero sacar la pelota con los puños hacia el medio, siempre se lo ha costado Díaz, le permite a Sanguinetti poner el 2 a 1. Y en tiempo de descuento, Salarei perfora la red. Todo lo que había errado antes, aquí explota en la red de noche y en la euforia de hoy. El tercero de todo. Pero había más todavía, ¿eh? Una más de Claudio García. Con túnel incluido. Y terrible jugador, como le dice Trocero. Müller pone ese cabezazo para la cuarta conquista de Colón. Notable lo de Colón. Goleada en el centenario. Y respiro en eso que tanto preocupa. Primera victoria gorda, ¿eh? Un escenario que hacía 20 años que no se ganaba. El árbitro Sánchez queda movida. Y un comienzo que era todo independiente. Molina juega aquí para Burruchaga. La burruchaga, Gerardo López y Gustavo López. Tira largo ese paso. En medio de Colón no existía en la contención. Estaba Kusenka metido en el fondo. Ese es otro individual de Gustavo López. Que Améli terminó sacando al córno. Acá vamos a ver. Van a chocar Díaz y Améli. Esa pelota que se había ido. Ven ustedes, se había ido bien. ¿No? La pelota había salido. Uno de los pequeños errores que tuvo este árbitro. Que de pronto después le dio a Colón. Lo que le quitaron en Boca, por ejemplo. Klausen, con este taco, para López y Burruchaga. Qué cerquita que estuvo ahí de anotar. Eran momentos independientes. 17 minutos. Primer ataque de Colón. Kusenka desde lejos. Otra vez se viene independiente. López sigue. El remate que rebota en Montelongo al córno. Hasta los defensores seguían. Arseno jugó prácticamente como volante. Y Díaz, de notable actuación. Hay que buscarlo también como de los destacables de Colón en el fondo. Jara López centro. Y aquí se salva a Colón. Lo tenían contra un arco a Colón. Acá pierde Klausen. Mondragón tapa primero a Sara Legui. Y posteriormente a Torres Sáenz. Colón avisaba. Vía telefónica. Claudio García para Vidal González. Y fue penal. No fue penal. Y yo digo, usted dice que la pelota sale para el otro lado. Es decir, a la pelota le dio. Si le dio a la pierna, no sé. Pero en definitiva, el árbitro cobró. Y Sara Legui pone la pelota en el fondo de la malla de Mondragón. Que donde estábamos, sinceramente, daba la impresión que se iba a quedar con la pelota. Porque estábamos bastante lejos también. Acaba de venir un centro. Y este cabezazo de Mazzoni, que Díaz controla. López va a jugar para Burru. Y acá, otra vez es Díaz, de notable actuación. Y posteriormente Montelongo. Que también jugó muy bien, se complementó muy bien. Bueno, se viene. La reiteración. Y en el final del primer tiempo, este contraataque de Torres Sáenz. Mazzoni, que se va, lo talan a Sara Legui. Y el árbitro aquí deja a seguir. Estamos en el segundo tiempo. Acuña por Clausen, le llenado a Clausen. Y ha jugado muy bien el primer tiempo. Y en el tetiero libre, de Gustavo López. Y el que cabeció Mazzoni. Para que Arseno, en el segundo palo, pusiera el gol ante la protesta de Colón. La imagen que tenemos es esta. Otras que mostraron otros medios. Decían que Ibarra lo estaba habilitando. A Melli. A Melli al ataque. A Melli que no se conforma con sacar, sino también con ser protagonista. Acá se va Melli, en esta fugada. En la contra Carranza. En el centro, y es Ibarra que saca. ¿Qué segundo tiempo que sacó Ibarra? Vidal González. Que le gana Roche en Uliambre. Y la mano de Acuña. Si creyó que fue intintivo, está bien. Pero si no, también era como para ponerle la expulsión como jugada de último recurso. El penal, en este caso, de Saralegui. Lo festejo de García. Y de Saralegui, dos estrasin. Los empujones al turco García. Esto le valió una amarilla al turco García. Que hizo poner más caliente aún el infierno rojo. Acá el que gana es Vidal González. Y el que saca es Mondragón. Está ahora para la cachetada el conjunto de Independiente. El turco, perfecta habilitación para el huevo de Toresani. Tiró muy bien abajo, pero Mondragón, uno de los grandotes que van bien abajo como arquero. Y después fue Kusenka, el que lo tuvo ahí. Que remató de guía. Era para Colón. Saralegui. Fue para el turco. El que salió jugando fue Mondragón. El turco García, pidiendo que le abran el túnel. Le tiraron de todo. Hay Sánchez que está pidiendo, sí, ábranle porque si mal te lo matan. Así todo le tiraron. Le tiraron de todo. Le dijo el turco, ustedes escucharon. Le tiraron piedras como para hacer un edificio. Ahí se va. Personaje, ¿eh? Y el final. Con las tribunas. O va llenando a Enzo Trocero. Que reitero, se dice, algunos que este miércoles ya estaría dirigiendo una Avellaneda. Otros dicen que no sé. A lo mejor es un poquito más adelante. Se va Trocero, escuchen. Mucho mejor de la última vez que lo vi, ¿no? Lo vi la última vez con un atléptico, Rafaela, por el octogonal, frente a Atlanta. Acá estaba la cancha bien, la gente de Colón. Y el partido que comienza, y voy a poner la primera, pero de pronto casi se convierte en una constante dentro de la defensa. Esta falla defensiva casi va al bulto ahí, Montelongo. Y mire lo que salva Díaz de López, el sobrinito de Maradona. ¿No? ¿A qué fue a hacer Montelongo ahí? No sé. Lo cierto es que López va y Díaz, en dos tiempos, consigue contener ese difícil rebate. Un córner. Díaz con los puños, la pelota que deriva de nuevo. Y que aquí va a determinar esta acción de Améli, que estaba bien observado por Pasarela, y termina en el córner. Vidal González, para García, a los 9 y 10. El primer aviso de Colón, al córner, que poquito le faltó al turco acá, para superar a Mantegliati. Bueno, 15 minutos. Améli, a los pies de Ferreira, y sale jugando. Afirmación de Pasarela, que viene eso, ¿eh? Anotales, decía, a quien estaba al lado. Ahí lo teníamos en el parco oficial. Cerquita nuestro. Anticipo, enganche de Améli, así salía. No, momentos en que Colón estaba jugando ordenado. García, para Vidal, y Vidal González dio en Mantegliati esa pelota, que cambió primero tan bien García, que Vidal González pone abajo, y encuentra bien ubicado. Pasarela sigue hablando. Sigue hablando, y sigue mirando esta pelota de Améli, que le pone de gol, pase de gol. A Saralegui cobra falta, cobra falta de Saralegui, que creo que está bien, pero el pase de gol era lo que hizo notar en ese momento. Estamos ya en el segundo tiempo. Fíjense en ustedes esa pelota, que rechaza ahí nomás. Améli, a los 10 minutos de la segunda etapa, también es cierto que fue exigido, que no es un jugador de gran estatura, pero que va muy bien arriba. Que Benet es alto, pero lo cierto es que ahí la pelota quedó. Para este jugador de color, que ahí tiró un rechazo largo, y que Díaz terminó abriendo el equipo, fíjense en ustedes, poniendo esa pelota desde la mitad de su terreno. Acá el que tiene la oportunidad Vidal González. Este es el tiro libre de Acosta, que fue uno de los mejores jugadores de la cancha. El arquero de Colón. Está el individual de Ibarra. Ibarra por lo menos eso, quería la pelota cuando todos tiraban pelotazos. Y busca Ibarra, y busca Ibarra, y desde afuera prueba desviada. Acá es el fondo de Colón que está perdiendo, y Acosta prueba desde afuera. Benet habilitado, Colón estaba jugando muy abierto, desesperado. Y vamos a ver esta acción, en donde Colón tuvo el empate, estuvo a cargo de Vidal González. Esa pelota que se la pierde increíblemente afuera. Hasta ahí el 1-1 estaba dentro de las posibilidades. Acá el fondo que falla, en este caso es Unali, que recibió una tarjeta amarilla más. Creo que no va a poder jugar contra San Lorenzo, creo, ¿eh? Uy, ahora hay que decir así, y Acosta, que ante esta desprolijidad defensiva de Colón, define el partido. Colón estaba jugando en ataque, estaba desarmado atrás. Ya estaba Rizzo, ya estaba Gambier en la cancha. Rizzo tira de afuera, y es el arquero Marta Gliatti, ante esa pelota, que cruzó el hombre que entró del refresco. Aquí hay una pareja, y el turco, desde la cancha me pareció penal. A ver, sí, no es penal. Me queda casi la misma impresión. No hubiera arreglado nada, porque eso se iba por el minuto 49. Él no fue culpado. Bueno, y con problemas que después vamos a hablar en otra oportunidad también sobre lo que es esto, ¿no? Policía, autoridades, organización del espectáculo. Aquí estaban, ¿no? Las tribunas a plenos para este partido que comienza. Y en el comienzo mismo, esta jugada, que a mí me queda toda la duda, es como si un llevadero lo hubiera tomado. Yudel González, cada vez me parece que lo viene tomando y no lo larga hasta dentro del área. Y lo va tomando de la camiseta. Sobre los 3-10, este centro del turco García, y carga a Pacet dentro del área chica. Saralegui, esta pelota en profundidad y cae Torezani. Y esto para mí también, no es intencional, pero cayó Torezani. Saralegui y Pacet que consigue esa pelota. Acá avisa, por primera vez, ese cabezazo de Viaggio desviado, y este otro centro de Sila, que solo Viaggio terminó desviado. Esta es falta de Graña a Vidal González y a Marilla. La movilidad del delantero era lo mejorcito, conjuntamente con los desbordes del turco García. Siaco estaba en lucha con Arbarelo, y Montserrat, ustedes vieron, terminó sacando cruzado. Saralegui, el turco, y esa pelota que ya entra en el segundo tiempo. Bueno, un contraataque. Miren qué pelota largo, cuánto, 40 metros Montserrat, el Pampa de Viaggio, Neto, y al Paredón Díaz, como le pega Neto. Se sabe que es fuerte, potente, y con esa dirección, venciendo a Díaz. Cinco minutos y se encontró, de contragolpe, San Lorenzo con un pelotazo de 40 metros, desacomodado al equipo de Colón que ha habido a buscar en el área de enfrente. Saralegui, para Vidal, Uliambre solo. Miren, Uliambre no le bajaba más esa pelota, y de última creo que dio en un defensor. Por esta jugada, Uliambre recibía la recriminación de la gente. Pero, en definitiva, no tuvo tanta oportunidad. Ahí está García, Gambier, Vidal, Saralegui, que se fue silbado afuera. Acá el Torezani, una pelota que sale mal, y miren el contratoque, ¿de dónde nace? ¿Ustedes le pueden creer? Un contraataque... Arvarelo es, ¿no? Ahí va, otra vez Arvarelo, otra vez Arvarelo, dos defensores, otra vez el rebote para Arvarelo, otra vez Arvarelo. El perro lo tendría que haber agarrado a la perrera en la mitad de la cancha, y terminó mordiendo y haciendo daño en el área de Colón. El final del partido, 25-40, un Colón que ya estaba descontrolado, porque perdiendo 1-0 había descompuesto su línea, y ha ido a buscar en ataque y no encontrando la oportunidad del empate, que por situaciones y por actitud quizás lo merecía. Usenka de afuera, esto va cerca, aquí se va Saralegui, solo saludando al grupo que lo aplaude, y persignándose. Neto que vuelve a probar de afuera, y Díaz que saca el córner, y sobre el final, otro penal que pide la gente de Colón, los otros dos estuvieron bastante cerquita de hacerlo, claro está, aquí se pide mano de este jugador, de cualquier manera tampoco había tenido intencionalidad el defensor de poner el codo donde terminó rebotando esa pelota. Así terminó el partido, 2-0. El momento de Belgrano, que si bien es cierto venía de ganar, y la gente de Colón que también acompaña a su equipo, para este partido que dejó algo así como 50.000 pesos de recaudación. Bueno, en el comienzo, vamos a ver este remate de Totó que rebota, y de prueba Ibarra desde fuera. Miran esto bien, porque este remate de mercado, este acá, fue de lo poco que hizo Belgrano en el primer tiempo. El centro de Torezani, y la barre. El tiro libre de Torezani, este centro de Torezani, el rechazo, y trae esta carambola, que cerca que estuvo Gambier. Ahí roba Totó, ganó después la pelota, Claudio García, y era usado esto, saque lateral, Gambier que peina, Uliambre con el arquero, miren ustedes, la primera, ves que Colón llegaba así con tanta claridad, al área chica, avisaba a Colón, bueno, siguió avisando toda la tarde. Corner, y acá mirá lo que pasa con Améli, Améli, tocar la pena era, se tomó la cabeza Coco, era casi imposible de perder, pero se pierde en esto, sí, Cubera, hizo el tiro libre rápido, Uliambre, fue un carrilero por izquierda, Bárbaro, la barre que contuvo ahí, entra García, solo, tras Tabilla o lo tocan, ¿qué pasó? Y cayó esa pelota al corner, lo vemos de nuevo, para mí le faltó convicción a García, como para probar más, si bien es cierto, la pelota salió, Gambier, para Uliambre, para Gambier, la barre, miren ustedes, cómo va a buscar Gambier, estuvo en casi toda la jugada de gol Gambier, y aquí el arquero, que controla, ataque Gambier, Uliambre, esa pelota termina afuera, otra vez Gambier, para Uliambre, cae el defensor, y prueba de afuera, alto, García con Gambier, para García, ahí se la vuelven a dar, llega el arquero, Colón era dominador absoluto, estamos en el segundo tiempo, y viene esta otra, de entradita para el huevo, tras esa pared que tienen ahí con García, esos rebotes, solo el huevo, bueno, Torezani arriba, y bueno, Azcá dijo basta, Colón, se había probado tanto, ahora vamos a ver alguna de, el remate de Mercado cerca, este ataque de Belgrano, Tocelo, Ibarra de cabeza, Colón puso orden en su defensa, salvo algunas cosas de, el chico Ibarra, acá pidieron Opsay, y la perdió Flores, de Ibarra, lo que se podría haber criticado, es que a lo mejor enriesgó alguna pelota, en ataque, y no recompuso su posición defensiva, pero Colón se paró bien, bien atrás, y cerró el arco maya, de todo esto de Belgrano, que era pelotazo y pelotazo, y no terminaron llevando mayor inquietud, fue bueno lo de Unali también, sobre todo desbordando, y llevando, el equipo por su lateral, al ataque y desbordando, y mandando centros, se fue el partido, cero por cero, la polémica de la jugada, para la polémica de declaraciones de Saralegui, para el problema del clima interno, que se está viviendo también en Colón, entre Saralegui y el técnico, que vamos a tratar de debatirlo esta noche, y mira quién habla, bueno esto comienza así, a minuto 20 Flores, se la da Gómez, desviado, Colón no marcaba bien, ese lugar, Toto García, para Claudio García, ahí hubiera que cae en el área, y ya piden el primer penal, 14 minutos, tiro libre de Colón, Gambier, Juliambre, y la perdió, una jugada que podía haber hecho cualquier cosa, menos dársela a un rival, Flores, Bacedas, vamos a ver en el arranque, como ven, con la mano arranca la jugada, esto es lo que se dijo, en el arranque del gol de Vélez, la cosa estaba invalidada, Baceda, y barra, la pelota que va a dar en él, y lo descoloca, totalmente, al arquero de Colón a Díaz, con todo, la liga para Vélez, la falta de liga para Colón, que habían visto como la jugada, había arrancado con la mano, y encima termina con un gol en contra, Bacedas, a media hacia atrás, y fíjense ustedes, ¿no? La jugada posterior, cambió casi otro gol en contra, estaba muy desacomodado Colón, en el medio y atrás, en el primer tiempo, y recién sobre los 35 minutos 20, se va a producir esto, el primer tiro al arco de Colón, Torezani desde afuera, bastante lejos, por cierto, acá va a recibir amonestación, a Meli, por esta falta, con lo cual, ven, llega a las 4, y no va a poder jugar contra Banfield, agreguele que el otro marcador central, se acuerda fue expulsado, ninguno de los dos marcadores centrales, que jugaron en este partido, van a poder estar contra Banfield, García, se la pone a Gambier, Chilaber tiene que salir de cabeza, también parecía adelantada el Gambier, centro de un ali, y miren, como se lo pierde Gambier, en la especialidad de Gambier, el cabezazo, aquí Colón ya, a fuerza de centro y de pelotazo, había empezado, a meter a Vélez Alfie hacia atrás, y sobre los 42.30, a Meli, va a jugar con García, va a volver para Meli, la pelota va para Gambier, y pone el 1 a 1, en el marcador, esta jugada, muestra que Gambier está en posición adelantada, y que incluso, es lo que yo les decía, aquí le regala, Colón, Pascualino le regala a Colón, el empate, pero después le roba, la posibilidad, del team, un subo, lo desplazó con el brazo, no es cierto, Gambier, al defensor, en el segundo tiempo, este que ya vamos a ver, es como si Colón hubiera salido dormido, porque prácticamente, trajo la pelota, tocando desde los camarines, de los vestuarios, el conjunto, de Vélez Alfie, y llega al gol de esta mano, Basualdo, Gomi, un toquecito más, otra vez Basualdo, la pelota para Gomi, para Baceda, para Pandolfi, fusil, la concreción de la jugada bárbara, la gente de Colón mirando como tocaba, la gente de Vélez, y en definitiva, a Pandolfi, en posición de remate, como para ejecutar a vida, y ponen al minuto 30, el 2 a 1, a partir de ahí, Colón, el pelotazo, y juega para el Deportivo Gambier, aquí, esta es una jugada, en donde, cae García, lo toman de la mano, es clara, es sin fracción, cayó el turco dentro del área, Paceda para Flores, una de las pocas llegadas, del segundo tiempo del conjunto de Vélez, este córner de Torezani, salen, como se lo pierden, Torezani, aunque ya estaba en posición, adelantada, Saralegui, para Gambier, ya estaba el turco, el uruguayo, y Gambier, que pierde este primer mano a mano, con el arquero, esta jugada de Amelie, el turco para Gambier, que sigue ganando la posición, que tapada espectacular de Chile, a ver, aquí define bien, fíjense ustedes, como le da de primera, Gambier, y es, este arquero, el que contiene, como es también, esta jugada enorme, en donde Gambier, la juega muy bien de pecho, se la baja para el turco, el turco la toca, como viene, y Chile a ver, en una salida, afortunada, pero también justa, la otra jugada, es penal, no es penal, queda la duda, si lo tomó, o no lo tomó, pero si, la cobró, si el árbitro no tuvo la duda, la seguridad, es que es adentro, y que no es afuera, es adentro, y no es afuera, una barbaridad de Pascualino, porque si él la vio, era adentro, eso quedó comprobado, aquí jugó el upside, todo él es en esta pelota detenida, y Chile a ver, que no se duerme, y juega como Libra, y va para el cobre, bueno señores, tras el auspicio, vamos a ver, los tres goles de este partido, antes los quiero, invitar a todos ustedes, a lo que va a ser esta noche, tan polémico, en Miráquina, así se fue el partido, la dupla de marcadores centrales, los dos orientales, y bueno, y anduvo bien, y anduvo bien, sobre todo de arriba, aquí está el partido en Banfield, esto que vamos a ver ahora, es una proyección de Arce, un centro y días que controla, nada por aquí, nada por allá, el primer tiempo fue de tan poco, Gulliambri acá, Parunali, Gambier, se la deja a Saralegui, y acá en esta sesión, pide en penal, se ataja con los dos brazos, el defensor, es claro eso, ¿no? Pero, ahora ha sido intencional, otro tiro libre de Zaya Rossi, que va cerca, este lateral, este centro de Albarenga, y un cabezazo de Cruz, muy pero muy cerca, los muy pocos que hubo, el pelotazo, Rizzo, que se la llevaba con la mano, Gambier, Saralegui muy alto, esta es la falta de Cuberas, desde atrás, se va expulsado, no tenía amarilla, otros dicen, ¿por qué no le pusieron a amarilla primero? Está a criterio del árbol, todo eso. Bueno, vamos a ver esta jugada del final, en donde Uliambre, que anduvo flojo de nuevo, hace esta jugada al revés, y se termina, y se termina el primer tiempo. Segundo tiempo, Clarie y Delfino, por Albarenga y Navas, dos delanteros por dos volantes, y en la salida, Colón, Gambier, Saralegui, y esta pelota, que se va al córner, con el esfuerzo de Gian Caglini. Colón era más en este segundo tiempo, el partido se abrió bastante, Montelongo le dio para Torezani, Torezani tira fuerte, y cruzado. Sobre los once minutos, Saralegui, para Torezani, y otra vez fuerte y cruzado, aunque desviado. Colón era más, Saralegui para Gambier, ya estamos sobre los veinte, para Uliambre, la pared entre ellos, y la pelota, que increíblemente, da en el travesaño, la hizo bien ahí, va, hubiera sido, haberla hecho completamente bien, la jugada había seguido, y después fue, Ibarra que la culminó, vemos de nuevo, la definición, de Uliambre, que da en el travesaño. Esta contra de Banfield, Arce, el remate, y miren, esta jugada curiosa, Díaz en la línea, ahora es Banfield que pierde, la pelota va a rebotar, en Montelongo, y Delfino va a tirar, posteriormente alto, ya se había metido, en el área de Colón, viene el córner, primer cabezazo, segundo cabezazo, tercer cabezazo, y Gambier que habilitaba todo, decía offside, ¿de dónde? 35 minutos, jugando las cabecitas, como le decíamos antes, Glaria termina, con el tercero, la vencida, el tercer cabezazo, y puso, el 1 a 0, Saralegui, el esfuerzo, de Gian Caglini, y esta pelota que se va al córner, e inmediatamente después de este córner, va a venir el córner, la falla de Gian Caglini, que sale mal, y el cabezazo, de Rodríguez Peña, uruguayo, doble apellido, Moreno el oriental, para esta gran alegría, de Colón, ayer en el sur, en el sur bonaerense, vamos a ver esto, 38 minutos, está Cruz con la pelota, se demora, se demora Montelongo, parecía que la oposición se la gana Cruz, no es penal, por más que venga de atrás, fin, temas para la polémica de esta noche, sobre el final, estos tiros libres de Rossi, que Díaz descuelga del ángulo, se fue al partido, uno por uno, un punto más para Colón, está jugándola con el gol, ha ganado en Paraguay, tiene que jugar la revancha esta semana, entonces por eso, algunas ausencias, entre ellas, la del bastonero Palme, hubo 40.000, disfracción de recaudación, la hinchada de Colón, apoyando a este equipo, que entre otras cosas, marcaba la vuelta, de Claudio García, que se tuvo que ir, rápidamente lesionado, ha sido córner del torneo de Sani, esa es la jugada anterior, acá estamos, esta jugada del Turco García, y Gambier, que tira al centro, y no lo ve nadie, no había nadie cerca, ¿qué fue eso? fíjense en esta jugada, es el gol, Gambier, tocó, para Totó García, en el peor momento de Colón, Totó García se la pone a Sara Legui, y define con un golazo, a los 23 minutos, realmente espectacular, a la apertura, del hombre gol de Colón, el uruguayo, Sara Legui, acá el que llega es Caudet, el que sacó Fue Díaz, un ali, el centro, el cabezazo de Gambier, después había cobrado posición adelantada, un absurdo, acá en esta jugada, se fue expulsado a Meli, aquí el que salva es Díaz, el remate de Coluso, otro remate, estamos viendo en la reiteración, después quedan las manos de Díaz, Díaz, conteniendo, el mejor momento de Rosario Central, recuerden, Colón estaba con 10 jugadores, Torres Sanz, se corrió todo, sumó cuatro amarillas, tampoco va a poder estar contra River, a Pondinciere y en dos tiempos, aquí es Gambier, Nuller se llevó cerca, el Tampa Gambier se fue ovacionado por el público, se va el primer tiempo, uno por cero, Cordero da inicio al segundo tiempo, Saralegui, Gambier, Saralegui, y perdió en el área, Colón fue una máquina de rar gores aquí, y de ser uno solo, Torres Sanz, Torres Sanz, Ay, 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 que de piernas el huevo, y el remate que se va cerca, Müller, le queda Gambier, hace todo bien Gambier, y tira por arriba del travesado, lo que le decía, la despedida para Gambier, entró Vidal González, Colón de contragolpe, estaba siempre más cerca de segundo, que central del empate, otro de los tantos, y no va a ser gol, se lo siguen perdiendo, cuantas posibilidades de Colón, ustedes están viendo aquí, jugando de contraataque, acá va, Ibarra, el centro Müller, que hacía eso ahí entre las piernas, decía Müller, de última consiguió que la pelota baje, le pegó un puntín, y puso, el 2 a 0, y la tranquilidad para Colón, iban 30 minutos, faltaban 15, recién ahí, Colón, quedó tranquilo por los dos puntos, quedó un susto, en el arco de días, están cayendo las bombas, de esto nos vamos a ocupar esta noche, muy bien la policía, retirando a los inadaptados, muy bien día ahí también, muy bien la policía decía, porque hasta el público los aplaudió, cuando entró a la tribuna a retirar, a quienes se fueron detrás del arco de día, en los dos arcos, a tirar las bombas, algo que no se entiende, hubo 40 detenidos, todos de Santa Fe, Colón siguió hasta el final, esta jugada de Torresani, remató al arco, casi llega Müller para el tercero, Colón estuvo, 2 a 0 arriba, en el resultado, y algo más en el trámite del partido, también pudo haber sido, fíjese, que facilidad para el contragolpe, tenía Colón, acá es Müller, que tira por arriba, de la salida del arquero, a Ponte enciere, la pelota quedó colgada en la red, se le fue un poquito alta, nada más, triunfo de Colón, ahora es River, sin Amelie, expulsado, y sin Torresani, que sumó 4 amarillas, el reloj, el ingreso de Colón, público de Colón, en cantidad, público de River, muy pero muy poco, este es el comienzo del partido, un comienzo que fue muy favorable a Colón, vamos a ver, este remate de Siacua, para arriba, y Burgos, fíjense ustedes, termina acá, con el zapito, en el córner, los momentos de Colón, esa pelota para Gambier, solo, Gambier, más solo que nunca, define como si el equipo, iría ganando como 3 goles arriba, no, se perdió la gran oportunidad Colón ahí, Yuler, juega con Saralegui, la devolución para él, y ahí es el pecho, de, el arquero Burgos, hace la de Dios, y le tapa precisamente a Saralegui, esta monumental ocasión que tuvo, Saralegui, el Toto, Burgos en dos tiempos, van a ir 13 minutos cuando River llega a través de Almeida, de esta media vuelta, por primera vez, tiro libre de Gallardo, Díaz, al córner, y acá viene el contragolpe, de River, acá va, carga por izquierda, descarga por derecha, falla Díaz, y Amato por derecha, a espaldas de los defensores, que no miraban la pelota, suponían seguramente que Díaz controlaba ese balón, no controlaron, miraron la pelota y no al jugador, Amato concreta, Cedrés, Hernán Díaz solo afuera, Saralegui en este remate, la tenemos muy rápido aquí en la jugada, la gente de Colón pidió penado, la jugada del tiro libre, acá lo podemos mirar, ven, levanta el silbato, habla con jugadores de River, con jugadores de Colón, siacua, qué golazo que hizo, por favor, por favor, la gente de Colón que protesta, lo vemos de nuevo, espectacular, ni el vuelo de Burgos, ni de Do Arquero, de esta jugada nace el contragolpe, que termina en el penal, Amato, casi igual que el anterior, pelota de izquierda, descargada sobre la derecha, aquí está el chico René Gómez con Amato, un penal muy infantil, lo toma, de la camiseta y de la cintura, Amato se zambulle también, para que Gallardo con tranquilidad, ponga el 2 a 0, frente a Díaz. Gambier, un ali, un ali, fíjense, acá rechaza al defensor, un ali por el andarivel del 8, va a llegar el córner, y el final, del primer tiempo. En el segundo tiempo, se armó el equipo que nosotros decíamos, Uliambre por Gómez, y esto termina casi de entrada, en el arranque del segundo tiempo, con este remate de Gallardo Alto. Córner de Ortega, cabezazo de Cedrés, tres días en un vuelo realmente espectacular. El tiro libre de un ali, Burgos, fíjense ustedes qué buena intervención de Burgos. Un ali, el centro, la cabeza de Gambier, y Burgos, de nuevo, Siacua, acá la baja, Müller, Rodríguez, Samantha Rodríguez, que estaba en el ataque, tira afuera. Un golazo, ¿eh? Una jugada de nuevo por izquierda, el taco de Altamirano, Cedrés, Almeida, que estuvo ahí también en la discusión de última, tras el pifie, la pelota para Gallardo, muy solo, para poner el 3 a 0. River parecía un cómodo ganador, inclusive por acá se ve esto, que da la sensación que un penal, de Díaz a Ortega, acá viene, la jugada, en fin, River estaba para el cuarto, pero River tampoco tiene todos los caramelos en la bolsa, fíjense en ustedes, en 29 minutos, este tiro libre rebote, Gambier, aquí sí definiendo cómo, con necesidad, de conseguir el gol, sin suficiencia, ejecutando al arquero, pone el 3 por 1. Este tiro libre de Cedrés, da en el travesaño, y barra, a los 43, gestión personal, tras un error de la defensa, rebotó en dos jugadores de River, es dable observar, Rizzo, que había entrado por Müller, concreta ahí, ante el estatismo de Burgos, que quedó como, estaqueado al césped, 3 por 2, sobre el final, mire, el arquero de Colón, y este pelotazo, buscando la heroica, en el final del partido. también un equipo, durante el año, bastante diferencia, en lo que hacen los planteos tácticos, técnicos, bueno, pero eso es harina de otro costal, esta es la gente que estaba, 103.000 de recaudación, más o menos, 3.804.000 personas, vinieron acompañándolo a Racing, y un Colón, que, sale a esta disputa, con un solo delantero de punta, la falta de un ali, lo complicó, al técnico, tuvo que poner a Siacua, que no es salida, sino que es defensa ahí, sobre todo, para tratar de neutralizar, lo más positivo que tiene Racing, que es el ataque, y la salida era a través, por intentar, la salida, miren esta falta de Michelini, eso es intencional, a Torezano, este tiro libre de Totó, y qué pasó ahí, no era offside, porque no lo cobraron, y no era offside, salió mal la defensa de Racing, y es como si el Pampo, hubiera dicho, estaré adelantado, la cabezada sin o más, avisaba Racing de esta manera, con los córner de Capria, este fue el primero, y el segundo córner de Capria, y fíjense, en la primer llegada, hay, un desborde por izquierda, este centro, y cae ahí, Capria, es faul de Díaz, o no es faul de Díaz, es dudoso la jugada, primera llegada, ahora sí, 16-35, el Pío Jópez, para mí, todavía me sigue quedando la duda, si está adelantado o no estaba adelantado, cuando recibe la pelota, habrá que verla ahí, la imagen llega tarde, en la cancha, a mí la sensación, la instancia primera, que el primer golpe que uno tiene, parecía que era offside, Saralegui de lejos, da rebote González, y él mismo la recupera, antes que Gambia, la estamos viendo de nuevo, Racing, atacando poco, y defendiendo no del todo bien, acá, tenemos la otra situación, como para que Colón, se ponga en ventaja, esto parecía la película repetida, que siempre eran los goles de esta naturaleza, de nuevo juega mal Racing, acá es Saralegui, el que lo quiere ejecutar a, a Nacho González, cuando el Papa Gambia, se la estaba pidiendo solo en el otro sector, acá la que la pierde es Juliambre, Reynoso el centro, y la cabeza de Capri, que se va muy pero muy cerca, estamos en el segundo tiempo, acá se produce en estos primeros minutos, lo mejor de Racing, Colón de Capri, Torzani corta, y barra en la sala de la línea, no vamos a poder determinar acá, como muchos creían que, si estaba dentro la pelota, no estaba dentro la pelota, me parece que no, porque, estaba el juez de línea en ese sector, contra de Capri, para de Vicente, López que la pierde, bueno, estaba Racing para el segundo, Capri a López, fíjense lo que va a hacer acá, el piojo López, y el que salva espectacularmente es Díaz, estaba para el segundo López, pero viene el minuto fatal, 15 minutos, absurdo Michelini, estaba amonestado, no deje de ejecutar un tiro libre, recibe la segunda amonestación, y se va expulsando, y sobre, la expulsión, en el minuto 16, centro del Totó García, como los dioses a bajada de pecho de Gambier, para que Sara Legui abajo, marque el empate, es decir, Racing que lo tenía dominado a Colón, en un minuto se queda con un jugador menos, y con la igualdad, y además obligado a ir, y a ir así de esta manera, como erra Capri, con el taco para López, y Delgado tira afuera, y queda regalado para el segundo gol, y para todas las contras de Colón, en este Torezani, que jugó un partido de selección, realmente espectacular, Torezani, le faltó el gol nada más, pero fue un motor, una cosa, un pistón por derecha, fíjense ustedes como ahí le dejó la pelota a Rizzo, que había entrado en el segundo tiempo, para acompañar a Gambier, ahí es Torezani, que tira desviado, y viene el tercero, por esta jugada, espectacular de Díaz, que deja la pelota para Sara Legui, que concreta, ante una defensa de Racing, que en ese momento, estaba dando todas las ventajas, Colón era una máquina para contragolpear, le digo, en 22 minutos, hizo los 5 goles, esa pelota cruzada, ahí, para Rizzo, el taco de Rizzo, y el Pampa Gambier, que casi concreta, desde esa posición, se cae Rizzo ahí, piso mal, esto de Ameli, es espectacular, la hace para él, hace el autopase para él, jugada notable, lo deja solo al Pampa Gambier, parecía que la pelota, le quedaba atrás, y el Pampa felizmente concretó, porque si no, lo de Ameli, iba a quedar en la anécdota, es como para que muchos, seguramente, lo entren a mirar más a Ameli, y como para que recupere la cotización, que en algún momento, algunos, algunos interviedos decían que había perdido, se viene esta jugada notable, de Vidal González, para Saralegui, y una definición, espectacular, del Uruguayo, que justamente con Torezani, en mi juicio, ha sido de lo mejor, en esta primera rueda de Pampa, una primera rueda, que tendremos tiempo de analizarla, aquí se va Saralegui, en las próximas ediciones, aquí se va a ir, un jugador expulsado de Racing, que es Delgado, por un codazo, intencionado, se fue el partido, 5 por 1, y que no le parezca poco, sin Dios.